El problema de tiempo. En mi clase hay 30 personas y 10 chicos. ¿Qué fracción de chicas hay? Esto es, te dan los números y tú tienes que sacar la fracción. Entonces, en la fracción, abajo, ¿qué se pone? El total, ¿no? ¿Y arriba? ¿Ya la habéis leado? ¿Por qué no leéis? Es 30 partido 10. No, no es 30 partido 10. Abajo se pone el total. Y arriba la parte. ¿Y arriba qué número se pone? 10. No, ¿por qué no leéis? 40. No, ¿por qué no leéis? Lee. Lee lo que pone. 20. Ah, 20, ¿verdad? Es que he puesto chicas. Es que es fácil pillaros ellos. Es que yo quería... Es fácil pillaros. No es un truco mental de lais. Es que es fácil pillaros. Hay 20, pero tiene 30. ¿Por qué 20? Porque 20 son las chicas que hay. ¿Y este qué es simplificando? Dos tercios. Dos tercios. Este es un tipo de problema. Segundo tipo de problema. Dos tercios son chicas. En mi clase hay... ¿Se quita los dos tercios? ¿Qué es? Yo. 30 personas. Y dos tercios son chicas. ¿Cuántas chicas hay? Yo. ¿Qué es? Yo qué. Dos tercios es 30. Espera. Para ser 30 partido 30. ¿Qué sería? 30 entre 3 sería dividir la clase de 30 en 3 partes. ¿Cada parte cuánto tendría? 10. Bien. Y cojo dos partes. Si cojo dos partes, cojo 20. Yo prefiero dividir primero. Manía. ¿Y luego está la amplificación de estaciones? ¿Qué amplificación? Y yo dejo la droga. ¡Ojo! Pero ¿por qué reír? Es que dice las cosas por decirlas. Luego está. Este problema es parte entre total. Y ahora voy al problema contrario. Que es que te dan la parte. Tienes que calcular total. En mi parte. En mi parte digo. En mi clase. Hay 20 chicas. Que suponen el 20. Que suponen dos tercios. Del total de personas. ¿Cuántas personas hay? Te lo he hecho ya 40 veces. A ver si es quien me lo dice. Sí. Ah, yo lo sé. Venga. Que 20 son dos tercios. Es decir. Que un tercio vale 10. O 10 por 3, 30. 20 chicas. Representan. Dos partes. Entonces cada parte vale 10. Y si cada parte vale 10 son 30. Operando. Operando. Se multiplica. 20 por la inversa. Porque me piden el total. La inversa de dos tercios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la inversa de dos tercios? La inversa de una fracción es darle la vuelta. Tres menos. Tres menos. ¿Vale? No suelo entenderlo. También tiene que expresar la fracción.